Un juez de Medellín ordenó la libertad de alias Karina, exguerrillera de las FARC, luego de nueve años de someterse a prisión y a la Ley de Justicia y Paz. La exjefa del Frente 47 de las FARC, implicada en más de 100 masacres, tomas guerrilleras, secuestros y desapariciones forzadas, había pedido al tribunal que le concediera la libertad luego de cumplir con la pena alternativa de ocho años en prisión. El abogado defensor de la exguerrillera, Jorge Iván Duque, argumentó que durante su reclusión tuvo una buena conducta e incluso culminó sus estudios de modistería informática, además de impulsar la desmovilización y contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Pese a que la Fiscalía y la Procuraduría avalaron la solicitud de la defensa, recordaron que la ex cabecilla seguirá vinculada con las versiones libres para el esclarecimiento de la verdad. La decisión ha sido rechazada por varias víctimas del conflicto armado, quienes argumentan que no ha dicho la verdad rotunda ni ha hecho reparación integral.